Muy buenas noches. En el Tiempo de Deportes les vamos a contar más detalles de la muerte de Maradona y de lo que represento en el mundo del fútbol. Otro gran foco de interés esta tarde es la reunión del Consejo Interterritorial de Salud en Madrid. Tendremos que esperar hasta el próximo miércoles para saber qué medidas sanitarias se toman durante la Navidad de Salvador. Y ya ha dicho que será entonces cuando el Gobierno dé las recomendaciones a las comunidades autónomas. Última hora, Vicente Alonso. Bueno, la campaña... Gracias, Vicente. Enseguida volvemos contigo en directo. Bueno, a día de hoy aún no sabemos si podremos viajar en Navidad o si se permitieran las reuniones de más de seis personas. Esas decisiones no se podrán tomar hasta que pasen 15 días, hasta mediados de diciembre, que es cuando se adoptarán las medidas para las fiestas. Escúchale al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Pues ya la han escuchado. Todo depende de la incidencia sobre los contagios del coronavirus. De momento, esos datos muestran que las medidas de restricción que estamos cumpliendo están dando resultados. Luego les vamos a contar cómo hemos calculado esta tendencia que hay de contagios. Fíjense que va a la baja. Pero se ve claramente que desde que empezaron a aplicar las medidas, el pasado 10 de noviembre, hay un destacado descenso y la curva no para de bajar. Para evitar los vaivenes de cada día, hemos realizado la media de los siete días anteriores y así vemos la incidencia mucho más clara. Bueno, Andalucía es la primera comunidad de toda España en organizar una cumbre mundial presencial en la que se han realizado test a todos los asistentes antes de poder entrar. Y es sobre turismo. Desde hoy y hasta el próximo viernes se celebra en Sevilla el Tourism Innovation Summit, que es un foro internacional en el que se está diseñando la estrategia para reactivar el turismo. Sevilla, Rafa Vega. Dos de cada tres andaluces conoce a una víctima de violencia. Decía que ahora un tema que ha marcado a varias generaciones. Hoy es el día de la violencia contra, el día internacional contra la violencia de género y hemos elegido una canción que compuso Bebe y se titula Malo. El tema del que estábamos pendientes esta tarde era de si hoy se darían a conocer los detalles sobre el plan de salud pública para la Navidad, que se filtró ayer a la prensa. Pero hoy en la reunión de las comunidades autónomas con el gobierno de España no se ha hablado de este tema que queda aplazado hasta el próximo miércoles. Lo que se ha especificado es el plan de vacunaciones. Madrid, Vicente Alonso. En ese Consejo Interterritorial y Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha reclamado que el protocolo de cara a las fiestas de Navidad sea centralizado. Jesús Aguirre también ha pedido que se respeten las decisiones que establezcan las comunidades autónomas según como evolucione la pandemia en cada uno de nuestros territorios. Bueno, pues antes de que se celebrara esta reunión, el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado que las decisiones sobre cómo podremos pasar las Navidades se tomarán según lo que dicten los índices de los contagios. Y eso, ha dicho el presidente, será a mediados de diciembre. Pues esa evolución de los datos muestra por el momento a día de hoy que las medidas de restricción y el civismo de los andaluces están ofreciendo resultados positivos. Pero ya saben que no se puede relajar uno. Para mostrar la tendencia de contagios hemos realizado la media de los siete días anteriores y así podemos eliminar los picos y los valles que se pueden formar y se ve mejor la trayectoria. Como pueden ver es claramente descendente. El pasado día 10 de noviembre es cuando comenzaron las medidas restrictivas y la tendencia es desde hace unos días descendiente, como decimos. Hemos pasado de los 3.800 casos que hubo el 11 de noviembre a casi la mitad, ayer 2020. Ese descenso, insistimos, se debe al buen comportamiento de los andaluces a la hora de cumplir con las restricciones. Desde la Junta de Andalucía insisten en la importancia de no bajar la guardia hasta que los datos sean muchísimo mejores. Ahora mismo nuestra comunidad registra una tasa de contagios superior a la que hay en la media nacional. Escuchen. Málaga es la provincia que hoy lidera los datos de la pandemia en Andalucía. En las últimas 24 horas se han registrado en la provincia 20 fallecidos. Ha habido 264 nuevos contagios y 30. Bueno, pues entre el personal sanitario está creciendo el cansancio psicológico, ya que llevan trabajando contra la pandemia, ya lo saben, desde el pasado mes de marzo. Son miles los profesionales que trabajan cada día en las unidades COVID de nuestros hospitales. Hay refuerzos, hay más medios, pero no hay tratamientos definitivos. Lejos estamos de decir todavía que hemos vencido al COVID. Desde hoy Sevilla acoge la primera gran cumbre internacional del turismo. Más de mil asistentes están participando en un foro que busca reactivar el turismo en la era post-COVID. Ha sido inaugurado por la reina Leticia, ya que el rey Felipe VI saben que guarda cuarentena. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un alegato por la capacidad de Andalucía para ser líder en innovación turística. Sevilla, Rafa Vega. El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha dicho que con esta feria internacional Andalucía se convierte en el centro neurológico de un sector que antes de la pandemia generaba casi el 14% del PIB de nuestra tierra. Marín cree que ahora es cuando tenemos la oportunidad de crear nuevos mecanismos que nos permitan ser mucho más competitivos para crear riqueza y empleo cuando acabe la pandemia. La Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, el Ministerio de Transportes, Ayuntamientos Andaluces y Promotores han firmado dos municipios... ... 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